El Señor es santo, 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 y lo ofendieron con los pecados, con las iniquidades. Esa es la razón por la cual usted debería estar en este hombre. Porque la paga del pecado es muerte, hay que pagar. Pecado es que haya sufrimiento, enfermedades, maldiciones, todo eso son causa del pecado. Y ustedes ejecutan esa labor. Pero ustedes saben perfectamente que este hombre le entregó la vida a mi Señor Jesús Nazaret. Este hombre es nueva criatura, es. Y Jesucristo pagó el precio de esos pecados, de esas maldiciones, ni queda el que cometió este hombre, la familia de este hombre, los antepasados. Totalmente pagó Jesucristo. Usted lo sabe muy bien. Usted lo sabe muy bien. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, recojan todos sus demonios de este hombre, y todas las enfermedades enseguida. Recojan todas las raíces de la garganta, raíces de enfermedades, lo que sea. Y se marcha para siempre, en el nombre de este hombre, para siempre. Para siempre. Nunca más vuelve a entrar a este hombre, en el nombre de Jesucristo. ¿Está claro? Sagan todos, este hijo de Dios. Usted es un siervo de Cristo, es un siervo de Dios. Fuera para siempre, en el nombre de este hombre. Para siempre. No vuelvan a entrar más a este hombre, en el nombre de Jesucristo. Ustedes son unos mentirosos, que han engañado a este hombre, creyendo que este hombre no ha sido perdonado. Que todavía hay que renunciar a más cosas. Ya Jesús, lo hizo totalmente, en el club del Calvario. Así que mentira, demonio, mentira. Mentiroso. Padre, mentira, eres tú, Satanás. Recuerde todas tus mentiras, de enfermedad, de cáncer, que tú me has engañado con el cáncer, cosas así. Y se marcha para siempre, en el nombre de este hombre. Y tú me has sido totalmente perdonado. Totalmente perdonado. Todas esas maldiciones fueron totalmente quitadas. Ya no existen más. Fuera del para siempre, en el nombre de Jesucristo. Para siempre. Desocúpenlo. Para siempre. Para siempre. De su garganta. De su espalda. Desocúpenlo para siempre, en el nombre de Jesús. Para siempre. Libre y sano. Dios. aquí tengo que Jesús en la cruz del Calvario ahora somos nosotros los hijos de Dios que tenemos la autoridad y poder sobre todos ustedes demonios está escrito una palabra y usted lo sabe muy bien así que todos desocupen este hombre para siempre en el nombre de Jesús totalmente todos los demás maldiciones sean de este hombre nacionales todas esas maldiciones que cometieron lo que sabe este hombre cometió todos sean de este hombre en el nombre de Jesús y de los pecados se van a este hombre y de los pactos, brujerías, satánicos, lo que sea todos se van a este hombre en el nombre de Jesús y también de brujerías todo lo que es un demoníaco todo lo que es impuro todo lo que es impuro se va a este hombre en el nombre de Jesús para siempre para siempre todas esas brujerías quedaron totalmente anuladas totalmente totalmente quedaron totalmente anuladas no importa que hayan hecho con muñecos con fotos con bebida comida maldiciones todo lo que sea aprende a vestir lo que sea quedaron totalmente anuladas no existe más este hombre es nueva criatura es así que brujerías pactos todo lo que es inmundo se va a este hombre en el nombre de Jesús para siempre recuerdan todo su reino ok recuerdan todo su reino en el nombre de Jesús para siempre este hombre se van para siempre de él y su familia no nos entra más a este hilo de Dios en el nombre de Jesucristo esto me queda durante el libre ahora en el nombre de Jesús libre ahora libre para siempre y sano en el nombre de Jesús y sano demonio mentira de la cabeza sale y tome la cabeza en el nombre de Jesucristo demonio engaño para siempre todos todos se van de él inmediatamente en el nombre de Jesús todos ustedes conocen la verdad mi señor Jesús Nazaret vino hace más de dos mil años y pagó el precio total de rescate por este hombre no tanto de este hombre sino de la humanidad para todo el que acepta Jesucristo como su único Señor y Salvador esa bendición le alcanza así que tú me eres libre ahora en el nombre de Jesús libre y sano libre y sano en el nombre de Jesús libre y sano libre y sano no sé que hay ninguno de engaño que por falta de fe han sido clavados en este hombre y se nos han metido ahí esto me ha sido totalmente perdonado es una mentira del diablo esa enfermedad no existe más Jesucristo ya la llevó se admitió a este hombre de monosensaciones se van a instruir para siempre en el nombre de Jesús para siempre eres libre y sano en el nombre de Jesús hermano estás libre y sano no te dejes engañar por el diablo hermano no te dejes engañar por el diablo amén hermano ¿cómo te encuentras? bien miren voy a decir como esa pequeña molestica queda todavía en la garganta no, no presta atención ok incluso yo voy a hacer un video explicando a la gente muchas cosas que la gente está cometiendo errores ahí ya ok pero tú estás sano ya amén yo lo confieso en el nombre de Jesús y vívelo actúa como eso amén cuando te llegan pensamientos de que sientes pequeña aquí realmente posible que tengas pequeña pero no le de prestar atención a esa pequeña porque si le presta atención es una puerta abierta a los demonios porque falta de fe actúa la fe no tiene que ver con nada con sensación no tiene que ver con ver la fe no tiene que ver con sentir no tiene que ver con nada la fe la fe no tiene que ver con nada con eso la fe la fe tiene que es creer lo que Dios la promesa lo que Dios dice que es eso es ciertamente llevó las enfermedades ¿entiendes? ok igual enfermedades entonces la fe la fe es creer lo que no se vea por el creerle es la fe la certeza de lo que no se ve la confianza de lo que ya lo que se espera toda certeza entonces usted cuando diga pensación hacia usted sacó esa sensación ahí y yo estoy sano porque por su herida fui sanado ese es el versículo que yo confieso y salía 53 y ya y actúa el asunto lo decimos pero no actuamos la fe sin obra está muerta sin actuar sin tomar acción está muerta de nada sirve decir estoy sano estoy sano aquí pero si no actúas estás sano actúa como si estuvieras sano ya hay tus cosas como si fueras sano que aunque te llegue el dolor no lo como te llegue el dolor te vas a sentir dolor lo que sea que es el diablo es mentira el diablo porque tú eres cristiano tú estás arrepentido entre el dios tú estás perdonado en ti no hay una maldición ya todo se anuló por mentira el diablo que te creas se cree que tú no todo se anuló ya usted con tu cinta algo así ignóralo tienes que decir resistir al diablo y en la vida de vosotros entonces tú le das le das tú que aquí no satanás tú estás derrotado perdón satanás tú estás derrotado satanás así que eso es mentira el diablo este que tengo aquí te vas en el nombre de Jesús yo sigo realmente sanado así que te vas parante que te pasa la mano aquí y te pones a hacer tus cosas normal a trabajar a comer lo que tú quieras hazlo cosas que te haya otra sensación otra vez ignóralo lo está resistiendo porque por fe actualmente de acuerdo lo que diga la palabra de Dios acuérdame lo que diga la palabra de Dios no lo que nosotros sentimos porque la fe no es así la fe no siento no se acabó todo el cuento ya por fe creo lo que dice la palabra de mí que él ciertamente volaba enfermedades por mí en la cruz del calvario y realmente pagó por mí él pagó todo mis pecados en la cruz del calvario realmente lo hizo él llevó todas las maldiciones realmente lo hizo todo eso tiene que haberse acabado enseguida los demonios se cuenta de haber sido nosotros enseguida pero ellos se quedan ahí porque por nosotros no creemos lo que estamos diciendo y no actuamos ok ese es el error que uno confiesa pero no actúa ahí está el problema y el cierto la fe es de tomar acción porque la fe sin obra está muerta de nada sirve como dice la palabra de Dios de nada sirve tener yo fe le llamo a mi esposa pero si yo a mi esposa no le demuestro que no actúo no actúo de poca pues sí que la amo pero mi proceder en mis acciones que todo el mundo hace ella no se demuestra nada no la abrazo no le digo nada palabra amor no le regalo no la consiento nada igual también yo amo a los pobres pero de un pobre no le doy ni la comida no le doy nada de un vestir de que nada sirve eso no es fe la fe es cuando se toma acción es la fe entonces realmente usted fue sanado usted fue sanado totalmente lo que usted está sintiendo eso no le presta atención eso no es es como Abraham yo le digo a Abraham y a Sara Sara estaba vieja una mujer de 80 años un hombre tenía 90 años ya estaba en el aire no podía no podía tener nada pero que dijo Dios yo le digo la palabra de Dios y creó una palabra y o actuaron y quedaron embarazadas ahora es igual es igual ahora bien el asunto es Abraham escuchó la voz de Dios Dios le habló pero vale habló ok le habló y escuchó habló y obedeció así es fácil ¿por qué? porque escuchó la voz escuchó la voz de él audiblemente de Dios y obedeció así es fácil obedecer igualmente eso sucede es fácil porque hoy en día la palabra tú no vas a escuchar que te va a decir Dios te sané ya aquí la garganta no te va a decir esa cosa pero en su palabra ya está escrita lo dice que ya él por su herida por sus llagas él fuiste sanado pues ya está escrito ya está escrito igual ya tú vas con base a eso y así que Sara no podía quedar embarazada una mujer ya vieja que no nada del cuento ahí pero quedó embarazada para las cosas de la fe la cosa de Dios para la cosa de Dios para el ser humano es es increíble pero para la cosa es imposible pero para la cosa de Dios todo es posible entonces tú estás santo tú estás no te acuerdas ese es el error incluso ese video voy a sacar ese video dentro de un poquito con más detalle con base bíblica porque la gente está comentando ese error mucha gente ahí ya han sido libres están libres porque los demonios se van porque los demonios se fueron ahí yo vi que los demonios se fueron pero tienen que irse enseguida porque tienen que resistir tú vas y pagarte y para el diario de no vuelve a entrar a la puerta y la falta de fe en una puerta entrado de moneda y eso es lo que eso es lo que lo que yo lo que yo veo pues que a veces me pasa eso sí porque tú estás en pecado tú estás en pecado tú estás bien ya esa maldición que ha pasado sí había maldición claro pero ya esa maldición ya quedó cortada porque Jesús lo hizo en la puerta del cabario que por sus heridas fuimos que ciertamente el que dice la palabra de Dios que el que maldito es el que el que ha muerto el que ha colgado un madero Jesús Jesús se hizo maldición para ya para en su cuerpo ya la hizo todo iniquidades la gente y todo 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 se acabó todo Jesús lo hizo en la puerta del cabario pero si la persona no lo acepta no lo vive así tú así en los demonios hay pero los demonios hay que echarlos en el nombre de Jesús es lo que es lo que sucede actualmente la gente pero la gente no lo echa hay que echarlos están ellos automáticamente no se van los demonios automáticamente no se van no se van automáticamente hay que echarlos en el nombre de Jesús es como me pasa pronto que usted dice con respecto al matrimonio pues a uno dice si yo amo a mi esposa pero a ese uno no actúa y hace lo que tiene que hacer demostrando porque hay que mostrarlo con obras claro o de una muerte es mentira entonces hay que demostrarlo a veces me pasa hay que demostrarlo me pasa eso me ha estado pasando eso de que de que cuando quiero como compartir un momento con mi esposa o con mi hija juntos como familia me entra un cansancio y una pereza que no quiero y no dormir ok una pereza y un cansancio como una debilidad que no me deja eso es lo que eso es lo que estuve analizando en estos días que cuando quiero llegar a mi casa o tenemos un sábado en la mañana o en la tarde me entra una pereza y siento que cuando quiero jugar con mi hija me entra como un desasosiego como que quiero jugar con ella pero pero algo no me deja algo no me deja como que no le presto la atención necesaria que debo prestarle a mi hija y a mi esposa y hemos tenido problemas por eso de que yo sé que yo digo yo te amo sí pero no me muestro con hechos pero a veces hay cosas de mi esposa como yo siento a veces como rechazo siento a veces siento a veces esas cosas como que ella tiene cosas yo sé que ya tiene el señor tiene que hacerla libre de cosas que tiene errores míos que yo cometí todos somos humanos voy a apagar esta grabación ahora ok ya fuiste libre ya fuiste libre hermano amén ahora actúa con base a eso no te pongas tú a nada pensamiento que nada que ver todos se fueron y si quedan con para tienen que y se van enseguida yo digo por experiencia propia por experiencia propia hace poquito fue que yo tengo un ataque tenía ataques hace dos días para acá no tengo un solo ataque tenía más hace dos días para acá no tienen un solo ataque tenía yo y siempre tenía ataques ataques siempre ataques totalmente totalmente de dos días para acá nada ataques nada ataques nada porque está cometido un error que es lo que yo he aprendido a lo último a veces uno aprende está en la palabra de Dios de Dios no que está en pecado no sino no aprende revelación revelación eso es lo que voy a compartir lo que te compartí yo ahora ahora eso lo voy a sacar incluso en el video próximo voy a sacar yo que revelación es parte de Dios ya lo que te dije a ti ahora entiende entonces lo voy a sacar y es como o sea yo le decía tuve problemas con mi esposa hace hasta hace voy a pagar la grabación ok que nos saque esa grabación el esposo ok ok el libro dio el libro y ya